¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a nuestra sección de cómo se hace en nuestra cadena de skate online aquí de El Spot. Yo soy Uriel y hoy les vamos a enseñar a cómo quitar una lija de una patineta. Recuerden que estos tutoriales son para principiantes, para Mara, para skaters que están empezando a patinar y no conocen mucho sobre nuestra cultura de skate. También déjenos sus comentarios ahí en la caja de comments obviamente para si tienen dudas, algún comentario, si pueden compartirlo para todas las personas que están empezando a patinar para que empiecen a conocer mucho más y se culturicen acerca del skateboarding y si tienen más preguntas de cómo armar una tabla, de qué está hecha una tabla, de qué están hechos los trucks, etc. Visiten nuestra sección de cómo se hace en nuestra cadena de skate online. Así que vamos a empezar. Lo que necesitan es la lija que quieren cambiar, una cuchilla y un palo de escoba. Esta lija está buena todavía, la verdad que estoy usando para patinar esta tabla, pero con fines de este tutorial vamos a sacrificar esta buena lija. Lo primero que deben de hacer es empezar a despegar con la cuchilla alguna esquina para empezar a lograr separar la lija de la tabla, ya que por el pegamento especial que tienen estas lijas cuesta un montón poder quitarlas. Ya cuando tengan levantada de esta forma la punta de la lija, para que no sea difícil, ya jalar la verdad porque ya estar haciendo esto en toda la tabla, va a costar un montón y se va a ir rompiendo, se va a ir haciendo como tiritas. Entonces les va a llevar mucho más tiempo poder quitarla. Para eso va a ser la escoba. Ya cuando tengan la esquina así como esta, utilizan el palo de escoba. Con el palo de escoba pueden empezar a enrollar, colocarla de esta forma, como tipo rollo, ¿verdad? Y que el pegamento sobrante que todavía tiene la lija, irlo utilizando para que se adhiera al palo de escoba. Bueno, y listo. Así es como le quitamos la lija a una tabla. Por fines prácticos, yo no la desarme, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más rápido para este tutorial, pero realmente les aconsejo que la desarmen de una vez y ya la pueden hacer solo con la tabla, ¿verdad? Porque ahorita me va a tocar desarmarla de todas formas para ponerle la otra lija y no ponerle encima los tornillos. Así que, así es. Es bien simple. Lleva en cuestión de 5 minutos. Le pueden quitar así la lija en vez de estar, de que se le vaya por pedazos, ¿verdad? Ahora que le quitamos la lija, si quieren aprender cómo poner una lija tenemos un tutorial. Váyanse a nuestra sección de cómo se hace en el spotsm.com para ver cómo se pone una lija. Así que ya saben, pueden encontrar todos los accesorios, todas las lijas que necesita para sus tablas, aquí en el spotsm.com o en blackrevolversb.com y tenemos todos los productos profesionales para skateboarding. Le recomendamos la marca nacional Black Revolver hecha en Estados Unidos bajo los estándares internacionales del skateboarding y apoyemos lo que es nuestro, apoyemos lo nacional. Así que, los esperamos aquí en la tienda y ya saben, nos vemos en las calles patinando puzos.